Y se tenía que dar, o sea, uno por ahí lo demoraba, lo demoraba más que todo por problemas de recursos humanos para atender otra división o otra cosa diferente que serían los varones, ¿no es cierto? Así que se dio, querían jugar, quieren acrecentar la cantidad de gente en el club McKenna Rugby, nos dieron la inquietud, pusimos una reunión y bueno, en esa reunión que fue el jueves pasado, si no me equivoco, el jueves pasado fue en el club, asistieron 32 mujeres, 32 mujeres de las cuales 4 o 5 que todavía, que vienen, que no van, no sé, si vos me ponés a decir, podían haber sido 40, nos sorprendió totalmente, nos sorprendió totalmente y bueno, eso nos puso las pilas, en esa reunión se les explicó cómo se maneja el club, cómo se manejan los entrenamientos, cómo sería, mujer y varones serían exactamente lo mismo, los entrenamientos van a ser diferenciados y lo más complicado para nosotros, para poder cumplir, sería conseguir el cuerpo técnico para las mujeres. Igual, nosotros agarraríamos, qué sé yo, a partir de esta semana ya para confirmar una fecha, hasta que termine diciembre y enero, para que empiecen a conocer la pelota de rugby, saber qué se pasa para atrás, cosas muy puntuales del rugby. Y las mujeres, si logramos armar el equipo bien, con cuerpo técnico y todo, entrarían en una modalidad de encuentros, como los juveniles e infantiles. Cada 21 días, se juntarían 5 o 6 pueblos o ciudades, una fecha se hace en Maquena, otra en General de Esa, otra en La Bulalle, y son, digamos, en modalidad de encuentros. Y bueno, la estudiamos de las chicas, ya se querían golpear en realidad, ya, ya querían. No, 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 pero la verdad, me asombró. Digamos, en lo que respecta a los clubes de desarrollo de la Unión Cordobesa, en el caso de Esa y demás, ¿hay equipo de mujeres? Pues acá en la zona sur, que siempre la zona sur, vos sabrás, estamos en el traste del mundo y nos cuesta mucho, está Moldes, está Aeroclub, está Jockey, no sé si de Esa y La Bulalle, pero ahí tenemos Trelia, y bueno, por ahí debe haber alguno también en la zona sur, pero de acá 150 kilómetros. Así que, bueno, se formaría un encuentro entre 150 kilómetros de la redonda. Mirá que interesante, pero además de esto, de que las chicas hoy también están queriendo acercarse al deporte en otra modalidad que no sea lo habitual, el tenis, el volei, el handball, por ejemplo, que son, o el hockey mismo, ¿no? Pero, bueno, jugar al rugby es importante, ¿no? ¿Y qué edades más o menos se acercaron, Fede? Hay una chica, o sea, de los 32, hay una chica que tiene 13 años, que es, hay que ver dónde la podemos, porque eso entraría todavía hasta 14 años, se juega mixto, y hay una chica de 16 años, hay que ver si en un encuentro puede entrar, lo único problema que tendríamos. Después tenés de 18 a 35 años, yo creo que entre 20 y 25 son la mayoría, pero tenés de 18 a 35 años la edad de todas las chicas, o sea, la anotamos, la anotamos el nombre, la anotamos la edad, y, bueno, hay que darle madera y hay que empezar a, hay que empezar a meterle para adelante por el entusiasmo que tienen ellas, te mueven, entonces, no las podemos dejar, no podemos dejar atrás, tenemos que embarcarnos en este, en este, como se llama, sueño que tienen las chicas y tratar de hacerlo imposible para plasmarlo en el año, en la cancha, una vez que entremos a rodar, pero al principio del arranque no es fácil, es complicado porque tener un cuerpo técnico, si vienen 30 chicas, con una sola persona es muy difícil llevarlo, con dos personas, tienen que estar dos personas, porque si falta uno, en realidad siempre las dos. Creo que es muy bueno, lo estaba pidiendo Maquena y lo que es en el rugby de mujeres, en dos años ha evolucionado una barbaridad, así que, bárbaro.